Este modelo de trabajo en el que colaboran todas las administraciones debiera ser aplicada, según Pachi López, a otros proyectos que beneficien a la ciudadanía. Por eso, los socialistas vascos exigirán el compromiso del Gobierno Vasco a través de las enmiendas que presentarán en los próximos presupuestos. Para los socialistas, el Gobierno Vasco tiene que implicarse también en esta obra fundamental para el desarrollo y la modernización de Vitoria Gasteiz. Y tiene que hacerlo con otros 140 millones para estar a la altura de lo que otras administraciones se implican. Porque si no, ¿dónde está el compromiso del Gobierno Vasco más allá de discursos vacíos de contenido? Desde luego, los socialistas vascos estamos dispuestos a comprometernos con este proyecto porque además el Gobierno Vasco tiene dinero y recursos más que suficientes para hacerlo, como hemos dicho en otras ocasiones. Porque tenemos remanentes y porque tenemos capacidad de un deudamiento que nos permiten acometer proyectos de este tipo. Hay que recordar el apoyo del Gobierno de Zapatero con la llegada del tren de alta velocidad a Euskadi. Y es que, según ha anunciado Pachi López, los presupuestos generales del Estado de 2009 incrementarán en un 17% la financiación de toda la operación ferroviaria y reservarán 10 millones de euros para la línea de alta velocidad entre Burgos y Vitoria.